Mismo en imágenes son parte de las obras aquí de la costanera sur, ya en la parte de la zona de la avenida Colón. Hay que recordar que esta obra tendrá una longitud de 7,6 kilómetros llegando hasta la zona del Cerro Lambaré. Y justamente ahora todavía no se cerró el tramo aquí sobre la avenida Colón. Cerca de las 8.30 aproximadamente nos decían aquí los trabajadores que estarían procediendo al cierre aquí en esta zona. En la parte final ya prácticamente la avenida Colón, en las intersecciones con las calles el doctor Adriano Irala y también Alejandro Audivert. Cabe recordar que esta zona ya está ubicada en lo que es el barrio Tacumbú y justamente se cerrará este tramo de prácticamente una cuadra para poder avanzar en esta zona con las obras que están llegando ya para la futura avenida Costanera Sur. El cierre se extenderá prácticamente hasta algunos de los primeros días del mes de diciembre. Así que para tener en cuenta también las personas que circulan y utilizan esta zona porque es muy utilizada realmente por los automovilistas que vienen de la zona de Barrio Obrero, también aquí en la zona de Tacumbú, especialmente en la calle Alejandro Audivert, que como ven es la que tiene la mayor circulación de vehículos también, unidades de transporte público, varias líneas de transporte que circulan por acá. Así que van a tener que desviar ya que esta zona estará cerrada ya desde cerca de las 8.30 horas. Nos decían que ahora mismo todavía obviamente no procedieron el cierre porque es un horario pico, un horario un poco complicado para la circulación y complicaría mucho más teniendo en cuenta que ahora recién se informó, hasta mañana recién la Municipalidad de Asunción informaba del cierre que se iba a estar realizando. Así que desde un poco después de las 8 horas, las 8.30 horas más o menos, estarían procediendo ya al cierre parcial de esta zona de la Avenida Colón para proseguir con los trabajos de la Avenida Costanera Sur, que recordemos, como decía, se extendrá por poco más de 7,5 kilómetros aquí desde la Avenida Colón hasta la zona del Cerro Lambaré para conectar también obviamente con lo que es la Costanera Norte y Terminar, de esta manera esta parte del proyecto de la Avenida Costanera. Y ahí se estima también justamente de Diego Leti que esta Avenida Costanera Sur ya se habilite para la circulación para el mes de diciembre, o sea, para antes del fin de año, ya tendríamos habilitado también esta conexión que, como decíamos, unirá todo lo que es la zona de la Costanera Norte de la Bahía de Asunción a través de la Avenida Colón aquí hasta esta zona de la Costanera Sur que llegará hasta la zona Itán Ramada y concluyendo en la zona del Cerro Lambaré. No, impresionante realmente lo que va a significar esto para Asunción y ahora informamos de este corte, entonces que la gente utiliza bastante también, como decía, muy bien Brian, y ojalá que se pueda llegar para diciembre realmente con estas obras que, bueno, en un sentido también tienen puestas unas columnas sobre el río, una obra realmente muy impresionante, ojalá que pueda ser realmente de utilidad para la ciudadanía. Así que la información tiene que ver con este cierre, a partir de las 8 y 30 tenemos la placa también para compartir con ustedes que grafica un poquitito cómo se va a hacer este desvío, entonces por de pronto, por zona de obras, entonces cerrada la Avenida Rehabilitación Asfáltica en la Avenida Costanera Sur, información en vivo también en esta mañana. La Avenida Costanera La Avenida Costanera La Avenida Costanera La Avenida Costanera